Publicidad Política Pagada Hay que gestionar vías para la competitividad y el desarrollo. No se puede ser competitivo sin vías en perfectas condiciones. Como concejal, estaré presto para aprobar en el presupuesto no al partidas que permitan a nuestros campesinos tener vías para el desarrollo de sus comunidades. Vote uno al Consejo. Carlos Andrés Cosio Escobar. Equipo Creemos, el partido de la gente. Gracias por ver el video.